En capítulos anteriores Puño tu puña, ¿ah no? Toma pues, derechazo para que aprenda No, mentira Toma pues con la izquierda porque no me gusta la derecha No, hombre, llámate, no, no, no Porque yo todo el tiempo me acabo de comer Llámate un día, hombre Bueno, está haciendo un sol Bien bonito Voy rodando Bueno, porque supuestamente me dijo Yubrasca Que había llegado leche Yo mejor me devuelvo porque esto es saqueo Y a mí no me gusta la violencia Yo rechazo la violencia, mi hermano Bueno, mi hermano, aquí llegó la guardia Y se llevó todo Todos los productos Vámonos pa'l coño En algún lado voy a conseguir Por lo menos la mostaza Ahí está, me lanzaron un objeto contundente Menos mal que era Chiquitico Bueno, ahí está toda la fan que me sigue Pura viejita Vamos a meter el carrito, mi hermano Coño, casi rayo la pintura Casi rayo la pintura Ahí, mi hermano Bueno, vamos a bajarnos Todos Con todo el compromiso Con toda la firmeza Bueno, vamos bajando, mi hermano De, bueno, apúrense Que creo que vi uno aquí Por aquí, por la izquierda Un infiltrado Ahí está Con la franelita roja Apúrense Por eso es que me echan spray en los ojos Mis hermanos Un saludo a todos los muchachos Muchachas, señoras y señoritas Y señoritos Que vinieron esta tarde Yo por ustedes, mi hermano He dejado El pellejo, mi hermano El pellejo Hasta el del cuerito de las uñas Mira Mis uñas me quedan ya Bueno Búscame la listica, mi hermano Búscame la lista Pásamela acá Nicolás Nicolás ¿Qué pasó, Nicolás? Con lo que prometió el comandante Chávez Sobre la limpieza del río Guaire ¿Qué pasó con el arroz? Con el azúcar Con la mostaza, mi hermano Que a mí me gusta mucho la mostaza ¿Qué pasó? Bueno Vamos a transmitirlo por perisco, mi hermanito Primero nos tomamos un selfie Con estos escoltas que me conseguí en Barlovento Bueno Vamos a subir la foto Con la cremita en la cara Para que Diosdado sepa Que es una insolación Bueno, estamos listos Ahí sigue el huevón ese parado a la derecha Voy a subir a echarme un bañito Y bueno Cambiarme los zapatos Que ya deben oler a pecueca Pero primero voy a echar una cagadita, mi hermano ¡Epa, flaco! ¿Qué pasó, mi hermano? Bueno, ya eché mi cagadita chiquitica Ahorita Vamos a ir a buscar los productos que me hacen falta en la nevera Tengo la nevera pelada, mi hermano 3 y 28 de la madrugada Bueno, vámonos, mi hermano No hagas ese culo Vámonos rapidito, pues Porque debe haber una cola rechísima Yo no pienso vaychaquia Vamos a esta pila Que no están por ahí los colectivos Vamos a la lechola Oye, me estoy quedando sin gasolina Listo, vas aquí Tremenda cola ¿Qué estarán vendiendo? Yo lo que quiero es comprar la mostaza Para comerme un perro caliente Chiquitico Ahí como Unos cuantos chavitas ahí haciendo cola Sigan votando por Maduro, pues Si yo hubiese ganado, no hubiese pasado esto Yo me paro por aquí Momentico aquí en la acera Espéreme aquí Bueno, dale, pues Yo no voy a hacer cola No seas huevón Buena Buenas tardes Te vas a colir, mamá huevo Buenas tardes, mi hermano Por permiso Yo vengo Buscando al dueño Allá está el dueño ¿Cómo está mi hermanito? ¿Te queda la mostaza por ahí? Estamos aquí con el mazo Dando Programa número 68 Mañana hacemos el 69 Ahí te ese señor Capri Generando violencia Un abasto Brincando la barra Lo mismo que hizo con la embajada de Cuba Generando violencia Buscando el teléfono Para ponerse a grabar el periscope Es ridículo Y mandando mensajitos Para generar violencia Eso yo no lo comparto No lo comparto Porque es un mentiroso Embustero 5 por 8 40 También es de amor Bueno mi hermano Igual que todos ustedes Yo estoy como la canción de Nacho Estoy esbachaqueando Bueno vamos a cantarla con la guitarrita Mi hermanito Y tú no sabías Que el dólar Subía brutal Y a mí me tiene mal Y tú son Rey Bueno mi hermano Déjame buscar la listica Lo que iba a comprar Yo vine a comprar mostaza A comprar leche Y a comprar ¿Qué dice aquí? ¡Huevo! Le meto mi hermanito Le meto el huevito Mire Bueno Eso era echando vaina Yo me voy Aquí no hay un coño Permiso Permiso Señora disculpe Permiso Permiso No me empuje Es increíble Toda la cola que hay aquí Mi hermano Esta gente Son unos irresponsables A esta hora de la noche La gente haciendo cola Esto hay que grabarlo Por perico La gente haciendo cola A esta hora Mi hermano No puede ser Bueno Ya hablé mucho Se me secó La gargantita Voy a comprar Una cerveza Dame una bolsita Ahí mi hermano Gracias No vamos a morir No vamos a morir No no Esperate un momentico Déjame Echame primero Un traguito Mi hermanito La vaina tampoco es así Es responsable Tomando cerveza Es un borracho Compañero Él es un borracho Todo está viendo los ojos Siempre lo tiene así rojo Es porque siempre está borracho ¿Eh? Bueno Permiso Mi hermano Yo no quería decir nada Pero aquí está un chavista Infiltrado Ahí está Yo no soy chavista Mamá Yo te fui por madura Mira Capriles Marico Me echaste paja ¿Viste? Parate ahí Te va a perseguir Decerro Mira Capriles Nos vemos mañana ¿Viste? Mañana te voy con de C A B C Romano Bueno Te pasen todos Muy Buenas noches Mi hermano Mucho Mucho más tarde Que lo diga 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 Y ahorralo Que ahorralo Hermano Eh no Ayer robé un iPhone Anteayer fue una laptop Eh no Y toca en la cámara Ya porque me hace falta Para los videos Ya que Andrés No me quiere Dejar grabar Con su cámara Eh no Para que la gente Sería en YouTube Se va a decir Unas vainas Oye Un sistema Que es bravo Ah bueno Hermano Ya lo diga Madre ¿Quién está pagando Por aquí Para que es lo que Mano Adrenalinoso Hey que tal mi gente Espero que les haya gustado Este video Admito que de pana Me costó burdas Este video Me tardé demasiado Creo que Más de dos semanas Una vaina así Pero coño De pana que me costó mucho Hacer los personajes Contactar A los colaboradores La Bicomedia De Andrés Jaer Entonces bueno Por eso fue que me demoró Un poco también Espero que les haya gustado De pana que si quieren más videos Como estos Sigan apoyando Sigan dándole me gusta Compártanlo en sus redes sociales Compártanlo en Facebook Compártanlo en Twitter Compártanlo en En toda vaina Y bueno Obviamente Muchísimas gracias A los colaboradores de este video El que hizo la web de Capriles Y la de Diosdado Es David Comedias Por acá les estaré dejando Sus redes sociales Y el otro personaje Que sale al final Jefferson Este Va a ser la continuación Del próximo capítulo De hecho por aquí Les estaré dejando Las redes sociales De Andrés Jaer De todos modos Seguir siguiendo contenido Si quieren darme ideas Comenten acá abajo En los comentarios No sé Cualquier vaina Wow Pon este A tal personaje Dígame su personaje favorito Y yo veré Si le pongo un contacto Con ellos Y nada Grabo un episodio Con ellos Pues Lo que sí les iba a decir Es que oye Si se me complica mucho Lo del capítulo Voy a tratar de subir Otra especie de video No sé Puede ser un gameplay Yo jugando GTA Haciendo cualquier estupidez En esa vaina Porque ese juego Es infinito Pero bueno En fin De para que Si veo que me voy a complicar Mucho sacando El próximo episodio Haciendo un episodio La notificación De cuando saque un video nuevo Una notificación nueva De YouTube Y de verdad Si me apoyarían demasiado Así que bueno Nada Espero su apoyo Y nada Marito O sea Es fácil Créense Si no tienen la cuenta En YouTube Créanselo rapidito No tardan ni un minuto Creándose esa cuenta Y le dan suscribir Ya Eso es todo Así que bueno Mi gente Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Asi que bueno Nada mi gente Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Esta fucking Mascara de mierda Se volvió ¿Qué ocurrió Levala atrás Huevo Ah Esta mierda Se va a quedar Sigo ¿Qué ocurrió Adiós